El objetivo principal es acercar niños que nunca se han subido a un velero de ningún tipo en esta primera categoría que es el Optimis, es justamente para eso, para empezar a conocer cómo navegar, a empezar a manejar los vientos. Justo acá tengo un instructor al lado, capaz que le doy la palabra ahora para que explique mejor. Lo mío son los números más bien del club. Pero sí, el objetivo es ese, poder empezar a venir a esta actividad sin tener ningún conocimiento previo y sin tener la embarcación. El club justamente lo que hace es que provee todo eso, provee el instructor, provee la embarcación y el objetivo es simplemente empezar a ir navegando y a ir aprendiendo. Matías les cuenta mejor. Bueno, buenas tardes, yo soy Matías Pienica, soy parte también como Fede de la directiva fundacional del club, ¿no? Junto con Odil, que no quiere decirlo, pero también, ahora están otros rubros periodísticos, pero también dio una mano enorme para que el club sea lo que es ahora. Y bueno, yo como parte de la directiva, inicialmente, obviamente, con pocos recursos como teníamos, cada uno tuvo que dar su parte y mi parte fue la de apoyar dentro de mi conocimiento que tengo de deportes náuticos en dar clase de vela. Especialmente, como que me he desarrollado más en dar la clase de vela para adultos, o lo que son las velas de iniciantes para adultos, que es el velero justo que tenemos acá al lado, que es un pampero, es un velero que permite que puedan haber más de un tripulante, que es lo que pasa con otros veleros de vela ligera, que pueden ir hasta dos, máximo, más grandes, entonces permite ya el iniciante, incluso puede venir alguien del club que nunca ha navegado, que tiene miedo al agua, por ejemplo, o que quiere estar dentro de una embarcación y no quiere testimoniar, no quiere manejar el barco, pero quiere sentir la experiencia y este barco lo permite. Es un barco que, gracias a uno de los programas de diferenciación que conseguimos, con el proyecto de la Intendencia, lo pudimos comprar y nos permitió ya tener un velero que nos permite atraer gente que capaz que no vendría si no fuese por eso. La idea es, como decía Fede, poder abarcar diferentes áreas de la náutica, no solamente el deporte de vela, varios otros deportes, como el kayak, como el stand-up, todos los deportes de remo, y que sea el club un lugar donde se nuclee y la gente pueda decir, ah, ¿en dónde en La Paloma se puede hacer un deporte? Vayan al club náutico que ahí te van a aconsejar, te van a instruir, te van a supervisar y están a formar como para que tú puedas hacerlo de manera segura y tranquila. También queremos fomentar, que es también lo que tenemos previo, es fomentar el hecho de que la gente después adquiera su embarcación y tenga un lugar donde dejarlo y poder botar al agua directamente desde acá. Bien, ¿y cómo evalúan la respuesta de la gente frente al club? Porque ustedes, estamos hablando de que es escuela de vela, vela para niños, pero en realidad también tenemos adultos, en los cuales me incluyo y quizá ustedes también, que hemos incursionado en lo que es la vela y también estamos aprendiendo y adaptándonos al medio, al agua. ¿Cómo sienten o cómo han visto esta adaptación, este acercamiento de las personas a la vela? Les puedo contar una experiencia que tengo como padre, yo tengo tres chiquilines que ninguno, todos se manejaban en el agua, pero ninguno sabía absolutamente nada de vela ni había tenido esa experiencia y para mí, realmente, yo era un tipo que no soy del palo, llegué a esto por los números, se precisaba alguien que manejara los números y dijeron, bueno, ahí aparecí y más, era hasta un poco prejuicioso de la actividad de la náutica, si se quiere, como algo más elitista o algo cerrado, algo que no es para todos, y la experiencia de estos dos años con el club me han cambiado totalmente esa forma de verlo, esta es una actividad para todos y es más, creo que es una actividad que es fantástica para los chiquilines en particular, genera una cantidad de cuestiones positivas, imagínense que acá estamos en la bahía, es un ambiente cerrado, pero es el océano, no deja de ser el océano, yo tengo una hija de 11 años que ahí está metida en el mar, la estoy viendo ahora, manejando sola un barco, tomando decisiones, teniendo que enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza y disfrutándolo, sobre todo disfrutándolo, y para mí ha sido una satisfacción enorme, como todo este grupo, lo más lindo que tiene esto también es este grupo de gente, de estos 15, 20 que somos, que seguimos siendo los mismos desde el principio, estamos todos tirando del carro, y yo creo que esta es una actividad fantástica para impulsar, el objetivo nuestro es crecer cada vez más, y cada vez más que todas las escuelas, los liceos de La Paloma Grande, pero también de todo el departamento, empiecen a tener esta referencia, es decir, acá hay una actividad, una actividad que vale la pena, una actividad que puede hacerse a un costo muy razonable, un costo como el de cualquier otra actividad que uno hace en La Paloma, y para mí es eso, es una satisfacción grande de ver cómo esto genera cosas buenas, realmente lo de la náutica genera cosas buenas. Y yo como instructor puedo decir que sí, que veo todas las semanas gente nueva, gente de La Paloma, que capaz que viviendo acá no tiene el contrato del agua, y le damos esa posibilidad, así que, nada, bienvenidos para acá todos.